Prepárate para tener el mejor sabor asiático en tu mesa. ¿Quieres saber cómo hacer estos fideos chinos? ¡Que empiece el sazón! Yo de este lado tengo 200 gramos de fideos de arroz. Estos los pueden encontrar muy sencillo en el supermercado. Y ya vienen porcionados. Normalmente la porción en la que vienen es para una persona. Nosotros vamos a agregarlos a cocción en agua caliente por 10 minutos. O solamente hasta que estén al dente. Yo aquí tengo 2 litros. Y vamos a dejarlos solamente unos 10 minutos. Se van a dar cuenta que ya están listos cuando se empiecen a soltar. Y es importante manejarlos con cuidado para que no se vayan a trocear. A mi me gusta partir desde agua caliente para que la cocción sea mucho más rápida. También lo que pueden hacer y se puede con estos fideos de arroz. Es tener aceite muy caliente y ahí mismo sofreírlos para darles una textura distinta. Pero para la receta que vamos a preparar el día de hoy, con agua caliente está bien. Y realmente estos no tardan tanto tiempo en cocinarse como una pasta de harina de trigo normal. Se llevan un poco menos de tiempo y hay que tener también un poco de cuidado con el punto de la cocción. Nosotros vamos a esperar aquí los 5 o 10 minutos y los vamos a sacar del agua. Después de esos 10 minutos de cocción ya tenemos listos nuestros fideos. Ahora lo único que hay que hacer es retirarlos del agua. Yo les recomiendo ya no escurrirlos demasiado ni tampoco agregarles agua fría. Solamente los retiramos del agua caliente. Y en este caso por toda la preparación que vamos a hacer nosotros no agregamos sal al agua. La sal se la vamos a integrar junto con el resto de la preparación. Y ahora ya que están así los vamos a reservar para el siguiente paso. Para el siguiente paso de nuestros fideos chinos yo voy a ocupar una cacerola grande. Y de este lado yo voy a agregar 2 tercios de taza de aceite de oliva. También lo podemos sustituir por aceite normal o incluso manteca de cerdo. Vamos a esperar a que se caliente unos segundos para sellar nuestra carne. Yo de este lado tengo 500 gramos de visteces de res. También podemos ocupar falda, podemos ocupar fajitas. O la carne que sea de su preferencia. Incluso la podemos sustituir por alguna otra proteína como pollo, camarones. Y yo la carne ya la tengo previamente cortada en tiras. Podemos cortar también algunos cubos si ocupamos otra pieza de la red. O si ocupamos también pollo o carne de cerdo. Y vamos a hacer una prueba para ver que la temperatura ya está correcta. Y ahora sí, vamos a agregar toda la carne. Yo la voy a dejar solamente un par de minutos hasta que cambie de color. Y de este lado le voy a agregar solamente una pizca de sal. Y vamos a mezclar para que se pueda incorporar todo. Y ahora sí, ya que nuestra carne está sellada, si se dan cuenta ya cambió de color. La vamos a reservar en un recipiente. Y al hacer este paso en materia grasa abundante, a mí me gusta hacerlo porque ayuda a que el jugo de la carne se suelte un poco más. También eso funciona con la sal, que la sal va deshidratando. Y ayuda a que todos esos jugos los conservemos aquí en el aceite. Y yo de este lado voy a agregar tres dientes de ajo picados. Le vamos a incorporar también cebolla morada y cebolla blanca. Tengo 100 gramos de cada una. Y esta está previamente fileteada. Realmente para esta receta podemos ocupar diferentes verduras. Podemos ocupar también col, podemos ocupar incluso lechuga, germen de alfalfa, germen de trigo. Voy a continuar agregando las verduras que tengo de este lado. Yo tengo en total dos piezas grandes de zanahoria. La cual ya corté en bastones delgados. Y vamos a saltear ahora solamente por tres minutos más. Pero es muy importante que hagamos toda esta mezcla de verduras con el corte correcto. También pueden hacer cortes mucho más pequeños, pero hay que cuidar los tiempos de cocción de cada uno de ellos. Después de esos tres minutos yo voy a agregar ejotes. También tengo 200 gramos de ejotes. Estos están solamente troceados. Y nuevamente vamos a seguir salteando y dejamos por tres minutos más. Después de que pasaron esos tres minutos con nuestros ejotes vamos a agregar brócoli. Yo de este lado tengo una pieza pequeña de brócoli ya cortado en flores. Y la ventaja de este tipo de recetas es que podemos incluirles demasiada cantidad de vegetales. Y por la forma de preparación es muy agradable. Puede que no a todos nos gusten siempre las verduras. Pero esta es una forma bastante práctica de comer. Ya que también es una opción muy fácil de transportar para la escuela, para la oficina o cualquier lugar. Y después de esos tres minutos con el brócoli lo que vamos a hacer es reintegrar nuestra carne. Y para sazonar yo voy a estar utilizando tres tipos de salsa. Tengo aquí dos cucharaditas de jugo sazonador. Vamos a agregar también un cuarto de taza de salsa inglesa. Y por último vamos a agregar media taza de salsa de soya. Y este tipo de salsas son también el que le dan el color característico a la receta de los fideos. Nosotros solamente vamos a integrar con el resto de las verduras. Vamos a esperar por dos minutos antes de agregar los fideos. Porque recordemos que estos ya están cocidos. Y para no sobrecocerlos vamos a agregarlo al último. Y listo, después de esos tres minutos vamos a agregar nuestros fideos. Y con mucho cuidado vamos a mezclar todo tratando de no romperlo. Para que se puedan integrar al resto de los ingredientes. Y ahora sí, ya que tenemos incorporados todos los ingredientes, vamos a retirar nuestra cacerola del fuego y estamos listos para servir. Y ahora sí, ya que tenemos listos nuestros fideos, solamente nos queda servirlos. Aquí también lo recomendable es acompañarlo con algunas cosas. Yo de este lado tengo un poco de ajonjolí, ajonjolí tostado y también tengo un poco de cebollín picado. Vamos a agregar nuestros fideos. También podemos agregar la carne en la parte final y reservar un poco para la parte de la presentación. Pero a mí de esta forma me gusta integrarla para que también todos los sabores, tanto de la pasta como las verduras, se terminen mezclando. También podríamos ocupar ajonjolí negro si consiguiéramos. Pero eso es solamente por la cuestión de la vista. Vamos a agregar también unos aritos de cebolla cambray. Y para finalizar y darle un toque más verde, vamos a agregar el rabo. Y ahora sí, ya están listos para disfrutarse. Y así fue como quedaron nuestros deliciosos fideos chinos. Ya saben que pueden utilizar la mezcla que sea de su preferencia de verduras, proteína y salsas. Pero para esta y más recetas no olviden seguirnos en la página oficial www.cocinadelirante.com en todas nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!